Hola, bienvenidos a Entendiendo a mi agua, iniciando esta semana maravillosa, qué rico de verdad que nos acompañen, que nos permitan llegar hasta sus hogares con este espacio que hacemos con tanto cariño, con tantas ganas, con la intención siempre de llegar a los hogares de ustedes que están allí en casita, de esas personas mayores que nos ven y sus familias. Recuerden que ustedes son protagonistas, que los temas que tratamos aquí los hacemos con el mayor de los gustos y hoy particularmente vamos a tener uno que es del interés de todos. Así que muy atentos, quédense ahí, bien juiciosos y participen con nosotros a través del 268-6030 con una especialista porque vamos a hablar del glaucoma. Atentos. Y pues no quiero dejar pasar tampoco esta presentación el día de hoy, diciéndoles a todas las mujeres, feliz día. Ayer estuvimos celebrando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y les cuento que Zafa Rancho se fue a un hogar geriátrico maravilloso y les hizo este hermoso homenaje a ellas y de esta manera pues también queremos hacerlo para las personas que nos ven el día de hoy. Así que vamos a iniciar dándoles un feliz día a todas esas mujeres maravillosas que nos ven y más adelante desarrollamos el tema que tenemos hoy del glaucoma. Bienvenidos. Buenos días los señores, buenos días las señoras, y un beso pa' las mujeres que siempre nos enamoran. Me gusta estar con ustedes, son nuestra razón de ser, a ver yo veo el aplauso hoy bien fuerte a la mujer. Una me quería ver, la que se vistió de rojo, venga me le pongo al frente bien cerquita de sus ojos. Y aquí acaba de pasar doña Ema. Aquí, cosas muy lindas, muy grandes y muy agradables. Sí. Muy agradables, sí. Y más que todo con ustedes, Ave María. ¿Le gustó la sorpresa? ¿Para qué más? Sí. Con eso es suficiente. ¿Cuántos años tiene usted doña Ema? Usted sabe ya. No, yo no sé. Yo le dijeron que era 94 pues. Está muy conservada. Sí. ¿De dónde consigue la concha de Nácar? No, ¿para qué le voy a decir? No, no, nada de eso, nada de eso. Ah, bueno doña Ema. ¿Está feliz acá? Feliz y dichosa, sí señor. Sí. Me siento muy contenta. Ah, bueno. Sí, a pesar de, me separé de mi familia, pero estoy muy bien aquí, con todo el mundo me quiere. Obvio. Sí, toda la gente me quiere. ¿Y cómo le pareció la sorpresa del grupo Zaparrancho? Ave María, es mucha belleza. ¿Para qué más bicha? Sí. ¿Para qué más bicha? Doña Ema, un feliz día de la mujer. Muchas gracias señor. Que Dios me la bendiga, yo. Que Dios me la bendiga y que la proteja. Son años dorados, hay verlos todos bonitos, yo quiero estar como ustedes cuando yo llegue a viejito. Qué belleza, gracias a Zaparrancho por ese mensaje tan hermoso que ha brindado hoy en Años Dorados y también pues a todas nuestras televidentes en Entendiendo a Mi Agüe. Vale pues hacer esa mención y esa celebración maravillosa en el Día Internacional de la Mujer que celebramos el día de ayer. Bien, hoy vamos a hablar como les decía del glaucoma y tenemos como invitada a la doctora Erika Vallejo, ella es odontóloga, especialista en el tema del glaucoma. ¿Yo qué dije? Perdón, ofsalmóloga. Ofsalmóloga. Muy bien. Con ella como les decía vamos a hablar del glaucoma. Es una enfermedad del ojo que va robando visión gradualmente y puede causar ceguera. Con ella pues ampliamos esta información, este tema y quiero pues que ustedes participen a través del 268-6030 si tienen inquietudes. Así que le damos la bienvenida, doctora, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros en Entendiendo a Mi Agüe. Vamos a primero, esta es una semana muy importante, quiero que sea precisamente usted quien lo diga, porque se celebra el Día Internacional del Glaucoma, el 12 de marzo. Sí, toda esta semana los invito a que en todo el país estamos haciendo conferencias, charlas acerca del glaucoma, pueden acercarse a las instituciones y a las clínicas oftalmológicas en cada ciudad. Se están haciendo este tipo de enseñanzas y charlas acerca del glaucoma para todos los pacientes que estén interesados. Bueno, me parece muy importante el tema que planteamos hoy y vamos a empezar definiendo bien qué es glaucoma. Bueno, el glaucoma es una enfermedad, es un grupo de enfermedades que lo que en conjunto hacen es llevar a un deterioro del nervio óptico. El nervio óptico es como, para que lo entiendan un poco claro, es como el cable que lleva la información del ojo al cerebro y este cable es el que nos permite ver. El glaucoma va deteriorando este nervio óptico y va a generar eventualmente, si no se hace un tratamiento de un diagnóstico temprano, ceguera. Importante, también existen distintos tipos de glaucoma que lo vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, pero yo quiero que nos desplacemos a la mesa donde nos acompaña precisamente una mujer maravillosa. Ella es María Fuentes. María es una adulta mayor precisamente que padece glaucoma y con ella vamos a estar interactuando el día de hoy. ¿Cómo estás María? Bienvenida. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Qué rico tenerte con nosotros. Muchas gracias. Ese acento me dice que no eres paisa. No, soy boyacense. Boyacense, muy bien. Y cuéntanos un poquito acerca de ti María, ¿con quién vives? ¿Tienes hijos, nietos? Bueno, yo tengo dos hijos, el mayor tiene 45 años, vive conmigo acá en Medellín, el menor tiene 40 y vive en Bogotá, está casado. El mayor tiene una niña de 8 años, el menor tiene una de 11 meses. De 11 mesecitos, muy bien. Bueno, con María vamos a hablar acerca de esta enfermedad, el glaucoma, empecemos por ahí. ¿Cómo te diste cuenta que estabas padeciendo esta enfermedad? Pues bueno, es muy, muy importante que los ojos los chequeemos periódicamente. Pues como hasta los 35 años no me preocupé, pero ya después empecé a hacer mis revisiones periódicas cada año, cada año y medio. No pasó nada hasta que en cualquier momento ya también empezó a subirse la presión de los ojos, empezó a fastidiarme la luz, empezó porque es muy silencioso. Nunca piensa uno que va a tener una enfermedad que porque la luz le molesta un poco, no. No se asocia. No, es silencioso. Muy bien, vamos a aprovechar la presencia obviamente de nuestra especialista, Erika, hablemos un poquito de eso, es una enfermedad silenciosa, como dice María. Pero entonces, ¿cómo detectarla, qué hacer frente a una enfermedad tan silenciosa como es el glaucoma? Sí, eso es lo fundamental y por eso hacemos tanto énfasis en que deben consultar, que deben hacerse controles. Lastimosamente, los pacientes, las personas tienden a consultar al médico solo si sienten un dolor, si algo les está sucediendo o hay un síntoma. El glaucoma en general no hay un síntoma, por eso lo llamamos el ladrón silencioso de la visión. Es asintomático, la mayoría de las veces lo diagnosticamos o lo detectamos es porque el paciente consulta por otra causa, porque quiero cambiar de gafas o porque estaba caminando y me cayó un sucio en el ojo y me empezó a arder y tengo el ojo o se creció una conjuntivitis. Y cuando vienen por alguna de estas causas al examinarlo, detectamos el glaucoma, pero no es porque él es silencioso, él es asintomático, es como un hallazgo incidental cuando el paciente consulta por otra razón. Es por eso que hacemos tanto énfasis en que hay que consultar, aunque sea hacerse un chequeo al año para revisar sus ojos. Importante, tenemos una llamada desde Manrique, ella es María Gil. María, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias a Dios, muchas gracias. Qué rico tenerte con nosotros. ¿Cómo quieres participar en esta mañana en Entendiendo a mi Abue? De pronto, es para que me aclaren algo y también como una recomendación. Mira, lo que pasa es que mi mamá, como en el 2014, tenía una catarata, acudió al oftalmólogo y se hizo en cirugía. A raíz de eso, la cirugía, mi mamá le decía a la médica que le quedaba como una telita, decía ella. Volvieron y lo operaron con láser y la telita seguía, pero ya después perdió la visión en ese ojo. Entonces, el glaucoma acepta antes de una cirugía o qué, o se puede presentar después de la cirugía. Muchas gracias, un buen día. Gracias a ti por estar con nosotros en esta mañana. ¿Qué le podemos decir a María? Bueno, María, sí, el glaucoma es impredecible en qué momento puede aparecer. Podemos tener glaucomas antes de la cirugía, que no creería que fue el caso de tu familiar, porque cuando nosotros hacemos los controles y exámenes para operar una cirugía de catarata, hacemos un control directamente del glaucoma. Pero el glaucoma puede aparecer en cualquier momento, en cualquier edad. Yo puedo oír, María creo que es una testigo de que ella fue a consulta muchas veces, muchos años se hizo chequeos y no había glaucoma, no había glaucoma, y en un control de un momento a otro había glaucoma. Es porque él es impredecible, aparece más con la edad, o sea, entre más edad tienes, más riesgo tienes de desarrollar glaucoma. Hay otros tipos de glaucomas que son secundarios a cirugía, pero tampoco podría saber si este es el caso de tu familiar, María. Bueno, precisamente, María, en tu familia había antecedentes de glaucoma. Bueno, pues, tiene que haberlos, porque... Pero no los conocía, no sabía. Pero no sabía. Porque hay un componente también importante ahí, es decir, es una enfermedad silenciosa, como estamos hablando, puede aparecer de un momento a otro, pero ese componente genético también está. Es muy importante. Entonces, si una persona, un televidente nos está viendo y resulta que la mamá, la abuela, no sé, alguien en su familia padece glaucoma, es muy importante, con mayor razón, hacerse ese tipo de chequeo. Sí, es muy importante. Si yo tengo un familiar con glaucoma, se ha descrito y se ha visto que hay genes asociados. Y si hay un familiar con glaucoma, sobre todo un familiar de primer grado, hermanos, padres, abuelos, tíos con glaucoma, estas personas deben hacerse un chequeo con más veras y más seguido que la población que no tenga un familiar con glaucoma. Bueno, usted trae este ojito maravilloso en el que se ve precisamente cómo es el ojo por dentro. ¿Podemos explicar de pronto ahí el tema del glaucoma? No sé. Sí. Bueno, este es un ojito. Les quería mostrar esta parte, que es la parte interna más posterior del ojo, es el nervio óptico, que es el cablecito que yo les decía que era el que llevaba la información del ojo al cerebro. Este es el cable que se va deteriorando o se va excavando. Hay muchas personas que ya tienen glaucoma y saben qué es eso. Hay una excavación que es como lo que medimos y miramos con esto el estadio y es realmente como la forma más, el signo más temprano que nosotros tenemos para sospecharle a una persona que tiene glaucoma. De acuerdo. Muy bien. Ahorita estabas comentando que con la edad parece que esto se va haciendo más evidente, hay más posibilidades de que aparezca, pero realmente el glaucoma es una enfermedad asociada exclusivamente con la edad o gente joven puede padecerla. Gente joven puede padecerla. Hay varios tipos de glaucoma. El glaucoma más frecuente es el glaucoma primario de ángulo abierto, que es el que se relaciona más con la edad. Se dice más o menos que la prevalencia empieza a aumentar o se hace más frecuente a partir de los 40 años. Todo paciente mayor de 40 años debe empezar a hacerse chequeos un poco más frecuentes cada año, cada dos años, dependiendo de lo que le recomiende su oftalmólogo en cada una de las visitas. Pero hay glaucomas incluso del nacimiento, hay glaucomas congénitos, los niños que nacen con glaucoma, o hay glaucoma infantil, hay glaucoma juvenil, pero la prevalencia es muy baja comparado con el que estamos hablando, que es el que es como el que más le hacemos énfasis porque ese es asintomático. Los otros sí tienden a manifestarse de alguna u otra forma. Muy bien. Hoy estamos hablando del glaucoma con la doctora Erika Vallejo, oftalmóloga especialista precisamente en esta enfermedad. Vamos a hacer una breve pausa, pero ya regresamos para seguir comentando más detalles de la enfermedad. Estás viendo Entendiendo a mi abue. Son varios los cambios oculares relacionados con la edad que afectan la visión y pueden abordarse con soluciones prácticas. Aquí, algunos consejos para prevenir enfermedades que pueden desfavorecer su visión. Primero, hacerse un examen oftalmológico. Los adultos mayores de 65 años deben hacerse un examen médico oftalmológico cada año o cada dos años. Los exámenes periódicos son cruciales para detectar cambios en la visión, que pueden ser síntomas de afecciones o enfermedades oculares tratables. Dos, conocer los síntomas de la pérdida de visión. Los signos de pérdida de visión pueden ser aparentes a medida que se va haciendo más difícil leer, escribir, hacer compras, ver televisión, conducir o reconocer las caras. Tres, consumir una dieta sana. Una dieta baja en grasa y abundante en frutas, vegetales y granos es benéfica para todo el organismo, incluyendo los ojos. Una dieta sana incluye cítricos, aceites vegetales, nueces, granos, vegetales de hoja verde y pescado. Cuarto, no fumar. Debe evitarse el cigarrillo y el humo de otros fumadores. O mejor aún, dejar de fumar si usted es un fumador. Estas son algunas de las mejores inversiones que todos podemos hacer para una salud ocular a largo plazo. Cinco, mantener los niveles normales de presión arterial, colesterol y glucosa. La hipertensión y los altos niveles de colesterol y azúcar en sangre aumentan los riesgos de pérdida de visión debido a una enfermedad ocular. Controlar estos niveles no solo es saludable para los ojos, sino también para el organismo. Seis, usar anteojos de soja. La exposición a los rayos ultravioleta aumenta los riesgos de enfermedad ocular, incluyendo cataratas, crecimiento de masas en el ojo y cápsula. Importantes recomendaciones que vemos esta mañana en Entendiendo a mi abue frente a enfermedades de los ojos. Yo quiero hablar un poquito con la doctora Erika, precisamente de lo que estábamos viendo. Si de pronto enfermedades como la hipertensión, la diabetes, no sé cuál más, de pronto tengan alguna incidencia con el glaucoma, sean factores de riesgo. ¿Qué hace eso? Sí, efectivamente. Las enfermedades crónicas, como la hipertensión a la diabetes, hacen que la persona tenga un mayor riesgo, sobre todo la diabetes, al ser una enfermedad inflamatoria y que genera un daño vascular, genera cambios en el ojo, que estos pacientes tienen más riesgo de desarrollar glaucoma que una persona sin diabetes o enfermedades crónicas. Bien, hablaba también con María, hablábamos aquí entre nosotras en el corte, y ella nos decía, es muy importante hacer las cosas a tiempo. María, desde tu experiencia personal, cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso y por qué dices que es muy importante hacer esto a tiempo. Es importantísimo hacer las cosas a tiempo porque como es un deterioro del nervio y pues tiene uno que saber cómo está la presión de los ojos. Entonces, no debe despreocuparse y dejar las cosas así, sino acudir a los doctores. ¿Hablas de la doctora? Porque fue precisamente ella. Es una doctora fuera de serie. Sí. Entonces, ellas detectan a tiempo y evitan la ceguera. Muy bien, 268-6030 es nuestra línea, por si usted quiere participar, si tiene alguna inquietud para compartir con nosotros en esta mañana. Y María, también me decías que fue una experiencia muy traumática, como muy difícil. ¿Tú en un momento dado, qué pensaste que te ibas a decir? No, que el ojo izquierdo estaba completamente perdido. ¿Y no es así? Eso pensé, no, gracias a la doctora, el ojo no, pues está bien. Erika, me da pie eso para preguntarte. Una persona que tenga un diagnóstico de glaucoma, de pronto surge esa inquietud, la gente piensa, ¿glaucoma o ceguera? Esa es la finalidad. Al final, una persona que padezca glaucoma está condenada a quedarse ciega. No. Si uno no tiene un tratamiento adecuado, un seguimiento, unos controles, eventualmente sí puede quedar ciego. Pero la ciencia y la tecnología ha aumentado y ha avanzado mucho. Antes, cualquier persona que tenía el diagnóstico de glaucoma, sobre todo los abuelos, los bisabuelos, ellos no consultaban o cuando consultaban ya estaban ciegos, entonces ya la enfermedad estaba en un estadio muy avanzado o terminal en el cual no tenemos muchas herramientas con cual ayudar al paciente. Pero en estos momentos, por eso hacemos mucho énfasis en consultar, porque si detectamos la enfermedad en un estadio muy temprano o a tiempo, el paciente se le hace un tratamiento, un seguimiento, asiste a sus controles regulares como se les indica, porque no es solamente a veces, ah, me mandaron esta gota y volví en cinco años. No. Tienen que hacer sus seguimientos. Con esto podemos detener la progresión de la enfermedad y la persona va a vivir plenamente con su visión toda su vida. Bueno, yo quiero enviar un saludo muy especial a Dora Molina, que se comunicó con nosotros desde Bello. Se cayó la llamada, pero ella nos dejaba una inquietud bien importante. Y es si el glaucoma tiene cura. El glaucoma no tiene cura, no. Tiene tratamiento. Como todas las enfermedades crónicas, las personas como que se asustan mucho porque uno les dice, no, no tiene cura. Entonces ya, como dice María, piensan, la mayoría de pacientes me comentan esta inquietud de voy a quedar ciego, voy a quedar ciego porque mi abuelito quedó ciego, porque el vecino quedó ciego. Las enfermedades crónicas son enfermedades que no tienen cura, como la hipertensión o la diabetes. Si tú no te tomas tu pastilla para la presión, todos los días se te sube la presión, porque son enfermedades crónicas que no tienen cura. Bien, María, por ejemplo, tú encontraste a la doctora en el camino. Decías ahora que afortunadamente no perdiste tu ojito izquierdo, gracias a unos tratamientos que ella hizo precisamente con el ojo. Hablemos un poquito de eso. ¿Y cómo ha cambiado tu vida ahí? O sea, de pronto había un punto de inflexión. ¿Cómo te has sentido? Bueno, yo llegué allá con un poco de molestia. Le pedí el favor a la doctora. Es un ser humano maravilloso. No tuve inconveniente en atenderme y estaba a la presión de mi ojo izquierdo por las nubes. Y inmediatamente, pues, ella procedió a operarme. Y, bueno, fue un tratamiento. Después de la cirugía, es muy importante colaborarle al profesional, porque si uno no le colabora al profesional, pues, nada hizo. Sí. Pero el profesional también es una persona muy comprometida. La doctora Erika, pues, es para mí, como digo, fuera de serie. Claro. Es decir, todos los doctores son muy buenos, pero yo me encontré con un personaje. Entonces, nos comprometimos las dos en que íbamos a sacar el ojito izquierdo adelante. Y así fue. Así ha sido. Muy bien. Hablando de eso, Erika, entonces, por ejemplo, ¿qué tan compleja puede ser una cirugía de glaucoma? Bueno, toda cirugía tiene su riesgo. Y en estas cirugías sí hay bastantes riesgos, pero también muchos beneficios. Cuando está indicada la cirugía, es salvadora, como dice María. Bueno, yo quiero que en este momento, porque ya vamos llegando a la parte final del programa, hagamos como una retroalimentación, ¿listo? De cómo se diagnostica, esas recomendaciones importantes que hay que tener frente a la enfermedad, y también esos cambios en el estilo de vida que la persona tiene que asumir cuando es un paciente de glaucoma. Bueno, así rápidamente, para el diagnóstico hay que consultar a un oftalmólogo. El oftalmólogo te hace un examen, te toma la visión, te toma la presión intraocular, revisa el nervio óptico, y te puede decir si todos estos parámetros son normales, si está sano, te puede decir tranquilamente que efectivamente no tengas la enfermedad. Si el oftalmólogo encuentra alguna alteración en el nervio óptico, la presión está elevada o cuenta algo sospechoso, manda unos exámenes con los cuales podemos corroborar si la persona tiene o no glaucoma. Estos exámenes son generalmente el campo visual y el OCT de nervio óptico. Con estos exámenes podemos llegar más certeramente al diagnóstico. ¿Y qué cambios en el estilo de vida van a ocurrir? Bueno, pues en esto consiste en bajar la presión del intraocular, la presión del ojo, es aplicarse unas gotas generalmente. No todo glaucoma se opera, porque esa es la primera cosa. Ah, pero no sé a quién lo operaron y a mí no. No, es unos pasos que no nos podemos saltar generalmente y la mayoría de pacientes van a estar solo con gotas controladas su enfermedad y no requieren cirugía. Ya si esto no se logra con gotas, podemos seguir a otros procedimientos. Tenemos láser o procedimientos quirúrgicos ya invasivos. Y también puede ir asociado con la edad un poco el tema de la cirugía, de otro tipo de patologías que padezca el paciente. Eso ya lo determinará el especialista. Todo esto es una suma de factores para tomar una decisión de operar o no operar. Eso creo que es algo importante, porque muchos pacientes me dicen, doctora, pero no me va a operar el glaucoma. No, no todo glaucoma se opera. Hay que mirar un conjunto de cosas para cada paciente. Muy bien. María, ¿tú quieres enviar un saludo particular a alguna persona que esté padeciendo la enfermedad, que vea que, no sé, que ya no tiene remedio ni solución? Ponte un mensaje así de aliento. Y también, pues, si quieres saludar a alguien en particular. Bueno, yo lo único que quiero es decirle a todo el que vea este maravilloso programa que no se descuiden, que cuiden los ojos porque son un tesoro y que cuando tengan que acudir sean fieles a los tratamientos que el médico indique. Muy bien, importante esa recomendación que nos deja María hoy. A la doctora Erika también, gracias por estar en este espacio. La verdad es que tratamos siempre de traer especialistas que nos acerquen a despejar las dudas de nuestros televidentes en este espacio de Entendiendo a Mi Awe. Muchísimas gracias, siempre bienvenidas. Y a ustedes que están en casita siempre conectados con la programación nuestra porque estamos haciendo las cosas con mucho cariño aquí en Telemedellín. Nos vemos mañana.